Si usted es usuario del tren, podría pagar entre 85 colones y 255 colones de más, dependiendo de la ruta que tome. Esa es la propuesta del Incofer y que está bajo análisis de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Entre los aspectos que toma en cuenta la entidad, figuran el tipo de cambio del dólar y hasta el aumento a los combustibles. Obedece a que tenemos más de 10 años en promedio de no subir tarifas, con lo cual, como todo mundo puede entender, el precio de las cosas sube, la inflación sube, la gasolina sube, los costos operativos suben. Y aquí en Incofer, durante las últimas administraciones, se les olvidó solicitar los ajustes que deben solicitarse de forma responsable para mantener el equilibrio financiero de una operación como la que realizamos en Incofer. Si el incremento es autorizado, la ruta de San José-Belén pasaría de 330 colones a 490 colones. San José-Heredia pasaría de 420 colones a 565 colones. Ulatina-Heredia sería de 460 colones a 620. Pavas-Curridabat pasaría de 490 colones a 660. La estación del Pacífico a Curridabat pasaría de 240 colones a 325 colones. Mientras que del Pacífico a Pavas sería de 240 colones a 325 colones. San José-Curridabat pasaría de 550 colones a 730, mientras que de Heredia a La Juela pasaría de 585 colones a 840 colones. Los ticos tienen su opinión sobre esta posible alza. Mal. Porque ya estamos mal económicamente y aumentan los pasajes. Quedamos mal. La verdad no sé, estoy fuera de base con ese dato. No llegamos. Si usted me dice el bus, para mí es injusto. Pero para el tren no salió y no tengo respuesta. Ah, lo vería caro, porque es un transporte que mucha gente se viaja desde Cartago a San José, o Heredia también, y viceversa. O hasta los de Pavas para Ulatina. Para mí no sería bueno, porque iba muchos universitarios, gente trabajadora. Sí, considero que no es un buen momento para ser un momento de ese tipo, ya que sería afectada mucha de la población que utiliza el tren. En el caso tuyo, ¿tienes algún familiar que lo use? Conozco muchas personas que utilizan el tren y siento que los recorridos son más rápidos de un lugar a otro y que ha mejorado mucho la calidad de vida de la gente. En la actualidad, 200 mil pasajeros movilizan el tren por mes en sus diferentes rutas.